El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que el exmandatario colombiano Juan Manuel Santos y opositores exiliados en Estados Unidos, con el apoyo del gobierno estadounidense, son responsables de planear un magnicidio en su contra. Quizás el incidente con dos drones mientras daba un discurso quedó en segundo plano tras estas acusaciones. En Ed Noticia Mundo, nuestro resumen semanal con la información internacional más destacada, tendremos esta información referente al hecho. Soy Alejandro Ramírez, los invito a viajar a través de las noticias, nos vemos este fin de semana por CB24, su canal centroamericano.